Un hombre perdió el bumper de la camioneta mientras intentaba ayudar a otro conductor y es que como vemos en las imágenes, el otro auto color gris se encontraba al borde de un guindo en la zona norte de nuestro país. Él se detuvo para poder ayudar a extraer el vehículo, pero bueno, sucedió esto que acabamos de ver. Algo similar a lo que vimos hace unos días cuando una patrulla de la policía de tránsito en San Vito de Cotobrus, también un conductor intentaba sacarlo y bueno, fue todo lo contrario. La patrulla más bien se fue al guindo. El video de este incidente ya cuenta con miles de vistas en las redes sociales.